¿Quién te deja a quién? Siempre es mejor que te dejen que dejar tú. En la declaración de Manuel Valls cuando dijo aquello de que se parase, fue una provocación para que Rivera lo dejase. En segundo plano, habría que analizar qué está pasando en Cataluña para que las únicas dos opciones sean o Esquerra o Colau. Ese es el tema de la clave. Esa es la clave, realmente. Después de que las últimas autonómicas, Ciudadanos y Desarrimadas, fuera la lista más gotada. Y fíjate, mira cómo ha cambiado todo. Y si bajamos un poco más, si me permites, bajando un poquillo más y a colación lo que decía el compañero, fijaos, es que yo creo que a Ciudadanos no le hace falta a nadie para cargárselo, a Manuel Valls, evidentemente. Pues fíjate, ¿qué lógica tendría que si en vez de Manuel Valls hubiese estado, no creo cómo se llamaba, la chica que estaba antes en el ayuntamiento con Ciudadanos? Bueno, con Ciudadanos, ¿cómo hubiesen justificado que en vez de a la colau hubiese sido Maragall? El alcalde de Barcelona. ¿Cómo hubiesen justificado que a los dos lados de la plaza de San Jaime hubiese sido independentistas? Y la explicación es muy lógica. Es que el ciudadano se le está yendo muy mal en Cataluña porque solo piensan en clave nacional. Y ese es el problema. Y ahí está el problema realmente. Lo que no puede ser es que tú antepongas tu lógica y legítima ambición de ser un día presidente del gobierno, que me parece bien, a un problema tan grave como el catalán. Y eso se ha visto ahora mismo en Cataluña. El número de votos que ha sacado Ciudadanos del 21 de diciembre ha ido encascado hacia abajo, porcentualmente, para no hablar del número de votos. El problema que yo veo realmente es que Ciudadanos está perdiendo fuelle por su lugar de origen. Cualquier empresa tiene su core business en donde ha nacido. Si como empiezas a perder ahí, tienes un problema enorme. Y me parece que no lo quieren ver, por cierto, triunfalismo. Yo recomendaría que alguien se contratase a un Memento Mori.